Hola amigos, la figura que vamos a hacer ahora es esta de la florecita con corazones, espero les guste y es muy fácil de hacer. Necesitamos una hoja blanca tamaño carta, la cual vamos a doblar de esta forma a manera que nos quede un triángulo. Ahora la parte que nos queda la vamos a recortar. Después vamos a doblar otras dos veces más para que nos quede la forma que queremos. Doblamos una segunda vez y nos queda otro triángulo. Ahora volvemos otra vez a juntar las esquinas y nuevamente nos queda la figura de un triángulo. Ahí está. Bueno, ya que tenemos nuestra figura así, nos queda así. Las hojas abiertas quedan de esta parte de arriba. Agarramos nuestra esquina, volteamos nuestra hoja así y nos vamos a guiar con esta esquina y vamos a cortar de manera derecha a modo que nos quedaría, déjenme les muestro. Si nos guiamos con esta esquina tendremos que hacer nuestro corte así y esto nos va a sobrar. Entonces cortamos de manera derecha y esto es lo que nos va a sobrar y nos va a quedar así como otra vez un triángulo o un cono. Nos queda así. Bueno, vamos a dibujar ahora lo que es la figura que le vamos a poner. Como les dije yo les recomiendo que lo dibujen con lápiz. Este es el dibujo que le vamos a poner. Previamente lo dibujé aquí, miren, es este. Y bueno, pueden dibujarlo así ustedes y ya después nada más para que les sea más fácil pueden meterlo así a esta parte. Así. Y ya nada más pueden calcarlo. Y bueno, miren, pues aquí ya lo he calcado. Es una manera más fácil. Y bueno, si todavía no sacan su molde, pues lo pueden, la manera de que yo lo hice, es esta línea vamos a hacerla como si fuera un corazón en esta parte. Un corazón. Y después aquí vamos a hacer cuatro corazones, pero a la mitad. Esa es la figura que tiene esto. Uno, dos, tres, cuatro. Después aquí vamos a hacer otro corazón. En esta parte. Cuidando que este corazón no vamos a cortarlo o a marcarlo hasta la mera, este, hasta el mero piquito. Esto lo vamos a dejar porque si no, no nos queda nuestra figura. Vamos a tener que dejarle este pedacito en blanco, así. Y estos vamos a hacer unos cuadraditos, cuatro, que nos queden derechos, así en esta forma. Y bueno, pues ahora solamente hay que cortarlos. Bueno, y aquí como les decía, es la parte que hay que cortar con mucho cuidado. Así. Que nos quede sin cortar este pedacito. Y nos queda así. Ya recortado. Ahora ya nada más con mucho cuidado vamos a abrir. Y bueno, miren, así ya nos ha quedado nuestra flor de corazones. Bueno, pues espero que les sirva y sobre todo que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.